Los mejores corzos del norte están en mi pueblo, venid a San Pedro, te invito a carnavaliar. Los mejores corzos del norte están en mi pueblo, venid a San Pedro, te invito a carnavaliar. Seba, Matiu, está nuestro amigo Miguelito, Miguelito Chávez, Leo Ángel, Poncha, Poncharelo también. ¿Quién más está trabajando? Ayudame, Florcita. A ver quién más. Bueno, nuestro jefe está ahí sentado. ¿Cuenta o no? Sacando adelante el país. También Lucas, el hijito de Miguel, también Miguelito Junior, Luquitas. Facu con las fotos, Facu Lucas está trabajando con las fotos. Claro, Facu Lucas también, nuestra amiga Lore, claro que sí, ahí también trabajando. La jefa de prensa de la Comecor 2024, Florencia. Sí, trabajando a full hoy. Bueno, vamos a comenzar entonces. No hicimos todavía una práctica de aplauso. ¿Vio que hay simulacro de carnaval, simulacro de esto, del otro? Bueno, vamos a hacer un simulacro de aplauso. ¿Cómo están las manitos para aplaudir en esta noche de jueves? ¿Cómo están esas palmas? ¿Bien? Bueno, suélden un ratito la nieve, la gaseosa, la milanesa. Suélden un ratito que vamos a hacer un simulacro de aplauso. Por favor, para entrar en calor. Sí, a la cuenta de tres vamos a hacer un simulacro de aplauso, puede ser. Bueno, atención, a ver cómo están los aplausos para esta noche. Perico, Palpalá, Tucumán. ¿De dónde más tenemos, Florencia? Buenos Aires, Catamarca, Rosario, Neuquén. Perico. La Mendieta también. Bueno, vamos a hacer un simulacro de aplauso. A ver, a la cuenta de tres vamos a hacer. A la una. A las dos. Y a las tres. Aplausos. Eso. Bien ahí. Sí, me gusta. Bueno, bueno. Así, mis queridos amigos, hay que aplaudir a todos y cada uno de los artistas que van a pasar por acá por este escenario. Así que, bueno, a ponerse ahí en movimiento a las manitos, a hacer palmas, aplaudir, acompañar. No le tiren nieve a los artistas. No. Porque, por eso, hubo algún rubro que por ahí también ellos tiran, ¿no? Pero a los demás, ¿no? Porque tienen los trajes. Está bastante carito hacerse ahora la vestimenta. Hay que cuidar las plumas. Claro, che, está todo carito, ¿eh? Así que, bueno, mis queridos amigos, ya estamos acá en la calle Mitre. Ya vienen palmando por acá, por la calle Sarmiento. Los primeros participantes, Florencia. Sí, vamos a abrir hoy con el ritmo tropical, este ritmo que ha sabido ingresar a nuestro circuito, a nuestros cursos, ya hace dos años como invitados y desde el año pasado como participantes. Exactamente, Florcita. Saludos para los chicos de Alumbrado, para toda la muchachada. Ahí está el ingeniero Luisito. Dice, bueno, digan algo de nosotros, si no bajamos la luz, dice. Sí, Marcelo también está ahí esperando. Bajamos la llave. Ahí está Marcelo, también Marcelo Asmusi. Bueno, con todo el equipo, ¿eh? Toda la gente de la municipalidad. Como decíamos hace rato, la policía, la gente del SAME, también Florencia. SAME, defensa civil, policía, bomberos, trabajando conjuntamente en cada una de las noches. Y hoy, ¿sabe quién? Sumamos una persona más acá en el escenario. A nuestro asistente. Que nos va a ayudar. Marlene, gracias Marlene. Ella nos va a asistir con el tema de las alegorías, las glosas. Y bueno, ella nos va a estar ayudando acá en el escenario. Tengo saluditos antes de que llegue la camioneta de la municipalidad. Sí. Para los chicos de Ecos, para Martín, Silvio, para Joel, para Juan y César, de Tucumán. Bueno, saluditos, ¿eh? Ahí para nuestros amigos de Tucson. Bueno, Florencia, ya escuchamos ahí el sonido. Ya se viene aproximando también la camioneta que marca el inicio de los corzos aquí en la perla del ramal, jujeño. La camioneta que da el inicio al pasaje de los artistas. Y atrás ya viene el sonido de, en este caso, los chicos de Mamma Pacha, que son los encargados de inaugurar esta noche de corzos. Exactamente, Florencia. Y ya vamos a arrancar, ¿eh? A toda máquina. Ahí, señoras y señores. Allá, en aquella parte, ya vemos a nuestros amigos de Mamma Pacha, que van a ser los encargados de dar el punto inicial, Florencia, en esta noche del día jueves. Falta muy poquito. Ya en un ratito los tenemos. Y hay, en este momento, 10 comparsas que ya están en circuito. Es decir, que vamos con un ritmo bastante lindo. Dentro de un ratito ya vamos a pasar el primer tercio, si se quiere, de las comparsas que van a estar pasando en esta noche, que son 28 en total. Tenemos comparsas de Ledesma, de Palpalá, de Monterrico también, de San Salvador, de Jujuy, las de nuestra ciudad, por supuesto, y de las zonas aledañas que también vienen a participar a los corzos sanpedreños, pero que ya es la capital provincial del carnaval. Así que todos esperando... ¡Ey, eso qué rico! Esperando a que inicie el pasaje de los artistas. Por este que es el escenario principal, pero recordarles también que alrededor de las 10 cuadras del corzo hay 5 escenarios en total, cada uno con colegas nuestros que también están haciendo una labor increíble noche tras noche. Así es, ¿no? Bueno, le mando un abrazo grande a mi amigo José Chávez, al amigo Montaño. Muchas gracias por el regalito que nos trajeron para el escenario. ¡Ah, sí, qué rico! Así que ya vamos a probar ahí lo rico que nos trajeron los amigos. Así que, bueno, gracias a José, gracias a Don Montaño, gracias a los chicos que están trabajando también acá. Y, bueno, compren, compren a todos los vendedores, a toda la gente que está vendiendo sus productos, sus sándwiches, su gaseosa. Todo porque, bueno, realmente es una inyección importante en lo que hace a la economía de San Pedro de Jujuy. Así que, bueno, a comprar, se ha dicho, mis queridos amigos. Gracias, querido José. Un abrazo grande ahí para mi amigo Montaño, para toda la familia que vienen de Córdoba, ¿eh? De Córdoba. De Córdoba capital. Bueno, bienvenido. Avancen, chicos. Y de esta manera comencemos la noche de este jueves. Que, miren, nos resta el viernes, el sábado, el domingo. ¡Aguante la gargantita! Y luego nos queda el otro fin de semana también, ¿no? Sí, viernes y sábado, noches puntuables. Y domingo, entrega de premios. Bueno, Flor, ahora sí, ahí ya vemos a la camioneta. Bienvenidos los amigos que también todas las noches. Abren lo que es el paso de los artistas acá en el circuito, en el Corosódromo de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Gracias, ¿eh? A toda la muchachada. Agradecemos ahí el apoyo incondicional del gobierno de la provincia de Jujuy. En el gobernador, Carlos Zadir. Y por supuesto, nuestro intendente, el doctor Julio Bravo. Encargado de que todo esto salga como tiene que salir. Por supuesto, siempre trabajando con la Comisión Ejecutiva de Corzos, con la Presidenta de este año, con Erika Marcantoni, quien ha dispuesto este protocolo y esta tarea, ¿no? Diaria de cada una de las noches de Corzo. Así es, Florencia. Ahí vienen, ¿eh? Ya vemos ahí en la esquina de Mitre y Sarmiento. Avancen, chicos. Vamos, vamos. A toda máquina que la gente está ávida de aplaudirlos. Aquí ya están aguardando el arranque. Y de esa manera, señoras y señores, damos el puntapié inicial a esta noche de los Corzos, aquí en la capital de la alegría, San Pedro de Jujuy. Le damos la bienvenida ahora sí al primer grupo, a los primeros artistas de la noche, a Mamá Pacha, que presenta este año tropicalísima para el bailantero, bien cumbiero y cuartetero. Una inspiración en la música actual y de los años 90, música de nuestros grandes artistas impulsores de la movida tropical. En su vestimenta refleja los colores y la alegría de nuestro pueblo. Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar. Tomen todos sus parejas, todos vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura. Todos, las manos en alto y griten, griten con locura. Esta es la presentación de nuestros amigos de Mamá Pacha, que nació, para aquellos que no saben, en el año 2010, bajo la dirección del profesor en danzas nativas y folclore argentino, Marcelo Caro. Y esta agrupación plantea una formación artística y profesional basada en la enseñanza de nuestros antepasados, pretendiendo afianzar nuestros hechos culturales, cumpliendo así con el gran legado de nuestros antecesores, transmitir nuestra cultura de generación en generación. Muy bien, y a ver, el aplauso para Mamá Pacha Tropicalísima. Eso, eso. Bueno, muchas gracias, chicas. Ahí estamos entonces, Mamá Pacha Tropicalísima, dando el puntiapín inicial, señoras y señores. En esta noche, avancen, avancen, chicos. Sin prisa, pero sin pausa. Aquí estamos recibiendo a los primeros participantes en la noche de este jueves, acá en la capital del carnaval y la alegría. Avancen, avancen, amigos de Mamá Pacha Tropicalísima. A prepararse, la gente con las palmas. Vamos a acompañar. Mira el ritmo que traen ahí las chicas. Saludamos también ya a Erika Marcantoni, presidenta de la Comecor. ¿Cómo está, Erika? Muy buenas noches. Ahí recorriendo todo el circuito. Y bueno, por supuesto, también a los miembros del jurado, a nuestra amiga la profe Norma Massa, subsecretaria de Cultura y Turismo, y a todo el equipo que ya también está presto a observar el paso de todos y cada uno de los artistas. Señoras y señores, Mamá Pacha, aquí para recibir el aplauso. Vamos, chicos, avancemos a toda máquina. Señoras y señores, se viene Mamá Pacha Tropicalísima. A ver. Eso, vienen haciendo palmitas. A ver las palmitas del público allá en las mesas, en las tribunas. Vamos, vamos, a ver la gente de Perico. Acompañemos con palmas a Mamá Pacha Tropicalísima. Bueno, con toda la fiesta como tiene que ser. Eso. Vamos, Mamá Pacha. A mover, a mover, chicas. Ahora sí, a ver la gente de las tribunas. Arranquemos con las palmitas. Palmas, palmas, palmas. ¿Cómo le va, profe? Y las palmitas. ¿Dónde están las palmitas? Vamos, Mamá Pacha. Vamos, mamá Pacha. ¡Eh, eh, eh, eh! Eso, ahí viene la reina. A ver, a ver las palmitas del público de las tribunas. ¡Vamos! Vamos, palmas. Eso, chicas. ¡Qué bonitas se vinieron las chicas de Mamá Pacha! ¡Eso, muchachos! A ver las tribunas, las palmitas. ¡Vamos! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Eso, muchachos! ¡Ahora sí, vamos! ¡Qué bueno! ¡A ver las palmitas! ¡A ver la gente de Catamarca! ¡Vamos! ¡Eso, chicas! Bueno, a ver ahora el aplauso para todos y cada uno de los integrantes. ¡Qué ritmo, Florencia! ¡Wow! Tropicalísima, tropicalísima, ¿no? Así es. Bueno, van a traer acá el pendrive. Van a hacer una presentación especial para que la gente se prenda, Florencia. Para una presentación nueva de los chicos de Mamá Pacha, hoy en el palco principal. A ver. Así es. Así que aprovechemos para darle otro fuerte aplauso. Se merecen o no en el aplauso. ¡Claro! ¡Vamos, vamos! Fuerte el aplauso para todos los integrantes de Mamá Pacha. Bueno, y nos van a presentar algo muy lindo, Florencia. Vamos a ver qué es lo que tienen preparado para hoy. En esta noche a recuperar, noche del viernes pasado. ¡Exactamente, Florencia! Ahí está nuestro DJ, ahí está Jorjito, preparando también la música. Así que, bueno, vayan preparando ustedes también las palmas, que esto se va a poner lindo. Esto se va a poner bueno. Bueno, aquí está Mamá Pacha, tropicalísima, desde este corazón del carnaval sanpedreño, a través de las cámaras, de todos los canales, también, por supuesto, de las redes sociales, hacia todo el mundo, Florencia. Estamos saliendo ya en vivo por las redes sociales y nos pueden ver a través de todos, de Facebook, de la página de la Muni TV, también de Jujuy Play. ¿Está todo listo? Ahora sí, vamos con la presentación de Mamá Pacha. ¡Eso! ¡Y las palmitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mire, mire, mire qué bueno! ¡Mamá Pacha! 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 ¡Bienvenidos, hermanos perigeños! ¡Bienvenidos, mamá Pacha Tropicalísima! Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda ¡Muchas gracias, mamá Pacha! ¡Hermosa presentación del día de hoy! ¡Qué lindo! ¡A ver el aplauso para despedir a mamá Pacha! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Gracias, Perico! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! Bueno, y ahora vamos a continuar Florencia Recibimos a otro rubro, le damos la bienvenida al palco principal A la agrupación folclórica Urus, Virgen de la Candelaria Así es, y nos ponemos las gafas y no nos vemos Urus, Virgen de la Candelaria Bolivia, tierra de notas musicales y danzas que hacen caso de ellas Paisaje lleno de colores, como con vestuarios, haciéndole honores Bolivia, cultura mágica, madre de muchos autores, de ricas comidas y muchos sabores Le diste la vida a un hijo pródigo, creador de este ritmo hermoso Don Paz Vicente Estrada Pacheco Los Urus, hoy nos vestimos de rojo, amarillo y verde Colores de esta danza Amor y pasión por el caporal Este es el homenaje a esta tierra hermana Es el agradecimiento por tanta cultura Gracias Bolivia, fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Palmitas, a ver el público de las tribunas ¡Las grías! ¡La presión es tu amor! ¡Las grías y triste de la montaña! ¡Las grías y triste de la montaña! ¡Muerde lo que está! ¡No nos vemos también! ¡Sulco Maril, ven! 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 ¡No me lo entiendo! ¡Aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Señoras y señores, se merece el aplauso de todos los presentes. Hoy, los Urus, Virgen de la Candelaria, decimos presente ante toda esta linda gente de San Pedro para celebrar tanto amor por la cultura. El homenaje a nuestra querida hermana República de Bolivia, con sus notas musicales, con sus danzas, con sus colores tradicionales. Señoras y señores, a preparar las palmas para acompañar esta danza frenética que nos traen para representar aquellos grandes carnavales de Oruro y otros tantos del Estado Plurinacional de Bolivia. Amigas y amigos, ¿están listos? Aquí y ahora presentamos Urus, Virgen de la Candelaria. Palmas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Palmas, palmas, que suelen las palmas ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 ¡Aplausos, aplausos para Urus, Virgen de la Candelaria! ¡Arriba! Urus, Virgen de la Candelaria. Para el aplauso de todo el público presente. Fuerte, fuerte los aplausos. Nuestra diseña nacional. La bandera argentina. La bandera del Estado Plurinacional de Bolivia. Fuerte los aplausos. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Hermoso, hermoso espectáculo, Urus. Muchas gracias. Piel de gallina, allí se me ha puesto. ¡Qué lindo! ¡Fuerte los aplausos para Urus, Virgen de la Candelaria! ¡Se lo merecen! ¡Aplausos, consagración definitiva de Urus, Virgen de la Candelaria! Y aquí va nuestra embajadora, nuestra embajadora del rubro agrupación folclórica también, hermosa ella. ¡Ah, qué bonita! ¡Los originales de la Argentina! ¡Victoria, Victoria Fernández! ¡Saludos para Iris en su cumpleaños! ¡Gracias, chicas! ¿Dónde está Iris, señora? ¡Ahí! ¡Ahí está, Iris! ¡Felicidades! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Qué fiesta, señores! Si esto no es el carnaval, ¿dónde está el carnaval, me pregunto? ¡Hacemos la fiesta, no es su marido! Hermosa presentación de Urus, Virgen de la Candelaria y su alegoría. Un homenaje a la tierra de Bolivia. ¡Qué linda fiesta que nos han presentado! ¡Se merecen otro aplauso bien fuerte! ¡Ovación para los chicos de Urus, Virgen de la Candelaria! ¡Muchas gracias por prestarse de lleno al espectáculo! ¡Gracias a los encargados! ¡A toda la gente que de esta manera le dice presente a los corzos más grandes del norte argentino! Y ahora cambiamos totalmente de rubro. ¡Nos vamos al rubro Tinkus! ¡Para recibir a la Fraternidad Cultural Tinkus Huachas! ¡Cultura Potosina es la alegoría de este año desde la ciudad del ramal de San Pedro de Jujuy! ¡Para todos los presentes, la Fraternidad Cultural Tinkus Huachas! ¡Realiza su pasaje esta noche con ustedes! ¡El bloque Huachacalla son aquellos valientes, alegres y sonrientes que con su gracia y carisma al bailar brillan en el circuito de nuestros corzos sanpedreños! ¡Somos fuertes y sinceros Tinkus de mis amores! ¡Así bailamos siempre de corazón por devoción a nuestra madre del socavón! ¡Así es Florencia! ¡Y a ver el público cómo los recibe! ¡A ver, a ver las palmitas para Tinkus Huachas! ¡Ya vemos ahí a nuestro amigo Arnaldo Guerrero y a toda su gente que como todos los años llegan para participar de los corzos de San Pedro de Jujuy! ¡Y ahí vienen, che, mirá los cuernitos de Raulinho! ¡Ayer fue el día de los enamorados! ¡Sí, es verdad! ¡Y hoy es el día de nosotros, los cornichelis! ¡No! ¡Es arriba! ¡Arriba los cuernitos, vamos! ¡A ver en la tribuna! ¿Quién tiene los cuernitos? ¡A ver, a quién le toca ahora! ¿Habrá de Perico? ¿Será de Palpalá? ¿De dónde será? El amigo o la amiga puede ser Fuerte los aplausos Vamos, vamos, que se escuchen los aplausos Tinkus Huachas Y ya se aproximan los músicos Florencia Ya llega, pasión banda acompañando a Tinkus Huachas Así es, ya se están aproximando Y nosotros ya nos quedaremos con el audio original De los músicos que acompañan a Tinkus Huachas Para toda la gente presente Para los amigos que siguen la transmisión También a través de los canales Y por supuesto, de la plataforma multimedial De la Municipalidad de San Pedro de Jujuy Vamos, Tinkus Huachas Si se adelanta un poquito la banda Estaría Fenómeno A ver, a ver, ahora sí se da el encuentro Justamente Tinkus Esta danza tradicional Del norte de Potosí También en la hermana República de Bolivia Con la sangre regada En el suelo se pide que se vaya bien Con la cosecha Te dan los productos que se consumen ahí En ese lugar Qué lindas las monteras que traen, eh A ver las palmitas del público Qué pasa que no escucho las palmas ¡Gracias! 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 No le decía yo No, no voy a hacer Solamente Gracias amigo Muchas gracias querido Gracias, gracias A ver las palmitas del público Vamos Que se escuchen Eso Perico Vamos Tucumán Vamos Catamarca Las palmas que se escuchen Eso chicas Bueno Muchas gracias Les vamos a brindar un fuerte aplauso Para ellos Gracias Muchas gracias Les pedimos avanzar Ahora por favor Ya que tenemos Más artistas del carnaval Que vienen allá Por la esquina De Mitre y Sarmiento Florcita Ya están llegando De a poquito En la esquina Así que Les agradecemos A Tinkus Guachas Y los esperamos nuevamente El día sábado Si Dios quiere Exactamente Gracias Tinkus Guachas Muchas gracias Amigos Les pedimos avanzar un poquito Ahí a los chicos de la banda Para que de esa manera Le demos paso también A los demás artistas Ya se viene La escuela de baile Al ritmo del corazón Qué hermoso espectáculo Tinkus Guachas Ahora sí Aplausos Para los bailarines Y también Para la banda Para Pasión Band Así es Y ya llegó también Gustavito Carlos El popular trito Para hacer Su magia Fuertes los aplausos Para los músicos Pasión Band Gracias chicos Eso Gracias Arnaldo Muchas gracias Por esta hermosa presentación Que han hecho En esta noche Del día jueves Como siempre La familia Guerrero Que organiza también Todos los años Un encuentro muy lindo En la iglesia San Pedro De Río Negro Muchas gracias Querido Arnaldo Muchas gracias Excelente realmente Como cada noche Gran trabajo Gran trabajo De Tinkus Guachas Para tener Tinkus Guachas En el día de hoy Los esperamos el día sábado Nuevamente Así es Florencia Y ya estamos recibiendo A la escuela de baile Al ritmo del corazón Esta escuela Inicia En el año 2017 A cargo del instructor De baile Héctor Montaño Donde el día Al día de la fecha Ya lleva Seis años cumplidos La misma cuenta Con más de 60 alumnos De diferentes edades Quienes son partícipes En diferentes torneos En distintos ritmos Obteniendo así Muy buenos resultados Con un excelente nivel Y disciplina Señoras y señores A toda fiesta también Trae su ritmo Bienvenidos amigos Aquí estamos El objetivo de nuestra escuela Es destacar Las habilidades y aptitudes De nuestros alumnos Los cuales orientamos Con disciplina y dedicación Aquí está La escuela de baile Al ritmo Del corazón Vamos A ver, a ver Las palmitas del público Palmas 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 Ahí vienen Las más chiquititas Bienvenidos 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 Perico Fuerte los aplausos Siente Disfruta Vai Uy Lo que se viene Atento Perico Ahora sí las palmitas ¡Vamos! ¡A ver las chicas de Perico! ¡Gracias! ¡Eso es la palmitas del público! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A el ritmo del corazón! ¡2024! ¡Epa! ¡Fuera, fuera, fuera vanidoso! ¡Fuera, fuera, fuera mentiroso! ¡Fuera, fuera, fuera de mi vida! ¡Fuera que no aguanto jamás de tus mentiras! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Y las palmas! ¿Dónde quedaron las palmitas? ¡Aplausos para Al Ritmo del Corazón! ¡El cuarteto de Al Ritmo del Corazón! En el sendero de la danza Un hombre camina con curiosidad Y en cada paso se revelan piedras vibrantes Que yacen en su camino Donde lo teletransporta Hacia varios destinos Al Ritmo del Corazón ¡Quiere el aplauso del público! ¡Fuerte los aplausos! Señoras y señores Desde la capital del tabaco Directamente a la capital del carnaval y la alegría Se preparan Para hacer su presentación Esto es Al Ritmo del Corazón Disfruta Baila Prepárense para sentir la adrenalina Señoras y señores Llegó Toda la fiesta con todo el flow Aquí están ellos Los únicos Inigualables De la noche Un año más Estamos listos para hacerte divertir Y disfrutar Bienvenidos al show Más impactante de la noche De la mano de Patito Montaño Esto es Esto es Al Ritmo del Corazón 2024 ¡Comenzamos! ¡Palmas! 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 ¡Muy bien! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Bravo Perico! ¡Mueva! ¡Y las palmitas del público, vamos! ¡Muchas gracias al ritmo del corazón! Les pedimos ir avanzando de a poquito, por favor. ¡Saludamos también a nuestra concejal Conti López! ¡Por supuesto, recorriendo el circuito, nuestra amiga Erika Marcantoni, presidenta de la Comecor 2024, señores! ¡Saludos para los sobrinos salteños, que están mirando la transmisión a través del Face! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Dij, Dij, 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 Dij... ¡Gracias, Perico! ¡Fuerte los aplausos para despedirlos! ¡Muchas gracias al ritmo del corazón! ¡Muchas gracias y los esperamos el día sábado, en un nuevo pasaje del Grupo B, el último ya de este fin de semana! ¡Exactamente, Florcita! ¡Gracias, chicas y chicos de Perico! ¡A ver, les brindemos un último aplauso para ellos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Gracias, Perico! ¡Ahora sí, cambiamos totalmente de rubro! ¡Nos vamos con las comparsas autóctonas y vamos a recibirlos a ellos! ¡El desentierro del Carnaval Zafrero es su alegoría este año! ¡Fuerte los aplausos para recibir a la comparsa autóctona Juventud Zafrera! ¡Nuestra tradición, ritual y algarabía del trabajador de la zafra despierte el espíritu de la alegría que libera el duro trabajo del día a día en los surcos de los cañaverales cuando llega el Carnaval! ¡Entre los surcos he vivido coplas de amor y de nostalgia! ¡De mi boca han salido! ¡Con mi machete en mano la caña voy pelando! ¡Y el viento con su zona arde a natas el aire va azucarando! ¡Trajes blancos como el azúcar! ¡Trajes verdes como el cañaveral! ¡Con papel picado y serpentina voy challando mi mojón! ¡En Carnaval desentierro mis alegrías y mi pasión! ¡Con chicha y aluja vengo a alegrar el corazón! ¡Y en mi mojón mi cholita me espera con mucha emoción! ¡Somos tradición, somos alegría, somos comparsa autóctona, juventud zafrera! ¡A ver, a ver, a preparar las palmitas que se arme la fiesta en las tribunas! ¡Señores! ¡Esta es la fiesta del Carnaval Sanpedreño! ¡Y ya están mis amigas las cholitas! ¡Eso, Rosita! ¡Vamos, Adriana! ¡Vamos, chicas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y vienen pidiendo palmas y cantando, Florcita! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Saludos para Tiziano Choque! ¡Él es de Río Negro y está de vacaciones disfrutando de los corzos! ¡Eso, Rosita! ¡Toca el redoblante en la banda de Juventud Zafrera! ¡Eso, Tiziano! ¡Bienvenido! ¡Desde Río Negro! ¿Saben este tema? ¡A ver, a cantar se ha dicho! ¡Gracias! 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 ¡Arriba las palmitas del público de las tribunas! ¡Vamos, fiesta, fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Ese talquito carnavalero arriba! ¡Se la llevan! ¡Vamos Rosita! ¡Que va la Rosita! ¡Vamos Adri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo dice! ¡Vamos! 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 ¡Carnaval! 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 ¡Que te quiero tanto! ¡Mire el diablito! ¡Mire el diablito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Y las palmas! ¡Salud! ¡Qué lindo que suene esa banda! ¡Vamos, vamos chicos! ¡Eso, Cholita! ¿Dónde andará la Cholita Romina? ¡Viva el Nachito, Romy! ¡Viva el Nachito, Romy! ¡Sí, ahí que está! ¡A ver los Cholitos! La Cholita Ángela ¡A ver los Cholitos! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicas! ¡Aplausos para Juventud Safrina! ¡Eso, Cholita Celia! ¡Ahora sí! ¡Fuerte el aplauso para la Juventud Safrera! ¡Para los viablitos! ¡Para todo el show que nos han brindado en el día de hoy! ¡Por supuesto, para la banda también! ¡Que viva! ¡Eso, aplausos! ¡Juventud Safrina! ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias, Cholita Griselda! ¡Bien, bien, realmente! ¡Vamos, no somos nada! ¡Vamos! Les pedimos avanzar un poquitito, chicos. Tenemos muchos artistas ahí en la calle Mitre que quieren avanzar también. Así que, bueno, gracias. A ver, les brindemos un fuerte aplauso. ¡Despidamos a estos artistas del carnaval! ¡El amigo que se hizo famoso en las redes sociales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey, ey! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicos! ¡A ver, las palmitas del público! ¡Qué lindo! ¡Eso, Cholita Celia! ¡Cholita Rosita! ¡Cholita Adriana! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡El Cholito Antonio Espunto! Gracias, muchas gracias Ahora sí, avanzan a paso firme Pidiendo el asfalto del público Vamos, no somos nada Había faltado ya se mire A ver las diablitas A ver los diablitos y las diablitas A ver el público, las palmas Qué lindo Yo quiero que me lleve, no el diablo, sino la diabla Puedes elegir el que quieras, no hay problema Muchas gracias, chicas y chicos de Juventud Zafreira Gracias, querido Sandro, por este hermoso espectáculo Que se merece otro aplauso Para el cierre del paso de los chicos de Juventud Zafreira Muchas gracias, muchas gracias, muy amables Y ahora vamos a pedir que avance La fraternidad sangre caporal Señoras y señores Venimos a demostrar nuestra pasión Pasión incansable Aquí están desde Jujuy, Argentina Sangre caporal Los que cada año llenan de alegría Y remueven corazones Con toda su fraternidad Son 24 años de trayectoria Conmoviendo a sus espectadores A la hora de bailar El sentimiento que despliegan Sus movimientos Por la danza del caporal Hacen que sea Una de las favoritas De nuestro agraciado carnaval Y así de esta manera Hace la entrada triunfal La fraternidad Sangre caporal ¡Las palmitas del público! ¡Vamos! ¡Valmas! Palmas ¡Los veo las palmas! ¡Las palmas! ¡Los caporales piden palmas! ¡Gracias! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Fraternidad, sangre caporal, más paciente, muy yo. Sola, 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 sola. Todo está recordando el amor. Fuerza, libertad y poder. Fraternidad, sangre caporal. Muchas gracias, sangre caporal, hermosa presentación. Fuertes los aplausos, no escucho los aplausos de la tribuna, vamos. Hermanos, señoras y señores, aquí están una vez más para demostrar la pasión, la pasión por la danza, la pasión por el color, por la fuerza y la energía. Aquí está Fraternidad, sangre caporal y quiero un aplauso del público. Dejando huella en todo el circuito, moviendo corazones. Señoras y señores, Fraternidad, sangre caporal, está lista. Están preparados, aquí y ahora, con toda la fuerza de la juventud, Fraternidad, sangre caporal. Sangre caporal, siempre adelante. ¡Aplausos! 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 ¡A la fuerza que nunca! ¡A bailar y a aplausos! Señor, ¡bailando fuerte! ¡Baila, baila, baila! Señor, buenos días, son míos, sean bienvenidos a mi canadar En oro, uno, los vestidos de garrafa, nuestra mamita Por la zona, todas las bandas, todo el planeta se rompará Así que vente con todas las ganas que ya van a comenzar Somos de sangre caporal Somos de sangre caporal ¡Somos de sangre caporal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vasión incansable! 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 ¡Vamos! 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 Por supuesto Saludos para los Meiji Saludos para Tuni Saludos para Nicolás Quirós Que hoy cumple años Timbalero de la banda A ver las palmitas del público ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Amazonas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Exploten esos aplausos! ¡Excelente presentación! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está Amazonas! ¡Le pedimos avanzar! ¡Chicos! ¡Muchas gracias! ¡Con este aplauso del público! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Vamos! ¡Haciendo palmitas! ¡Gracias a la Comparosa Artística Amazonas! ¡Muchas gracias, chicos! ¡A ver las palmitas! ¡Vamos! 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 ¡Y las palmitas! ¡¿Dónde están las palmitas?! ¡Vamos! ¡Palmas! 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 ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos, Santos! ¡A ver el público de las tribunas! ¡Acompañemos con palmitas! ¡Gracias, Amazonas! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, a ver ese movimiento sensual de las chicas ¡Saludos para Nicolás Quirós! ¡Tim Balero, que hoy está de cumpleaños! ¡Eso, Nico! ¡Eso, Anto! ¡Hermosa! ¡Anto Dulce! ¡Para todos ustedes! ¡Dos veces campeona como mejor pasista! ¡Eso, Anto! ¡Eso, chicas! ¡Eso, chicas! ¡Un aplauso! ¡Hermosa prisa también! ¡Un aplauso para esta escuadra de bellas chicas! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todas las chicas de Amazonas! ¡Eh, lindas las chicas de Amazonas! ¡Las mujeres maravillas! ¡Hola, pequeña! ¿Cómo estás? No tenemos nada que envidiarle a otros lugares, ¿eh? ¡No, por supuesto que no! ¡Acá están las chicas más lindas en el Carnaval de San Pedro de Jujuy! ¡Fuerte los aplausos! ¡Muchas gracias, chicas! ¡Muchas gracias! ¡Será hasta el sábado, si Dios quiere! ¡Muchas gracias! Pero las chicas, antes de irse, quieren un aplauso del público ¡Fuerte los aplausos para ellas también! ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me hace reír cuando se altera! ¡Ahora sí! ¡Cambiamos de rubro, Raúl! ¡Sí, señor! ¡Siga el Pimpín Ñanderamí! ¡Nosotros somos! ¡A ver dónde están mis queridas amigas con los tipoi! ¡Somos nosotros! ¡Porque somos un pueblo vivo! ¡Que lucha por recuperar lo que nos pertenece! ¡Los guaraní somos los que somos! ¡Porque donde existen, resisten y reexisten! ¡La fiesta guaraní llamada Areteguazú! ¡Fiesta grande y la distribución de la chicha! ¡Cagui! ¡Es otro acto de reciprocidad del que nadie puede ser excluido! ¡Se renuevan las relaciones de amistad, respeto y solidaridad! ¡Su vestimenta, los tipoi! ¡Se rinde homenaje a las mujeres porque son las custodias de las semillas, las guardianas del conocimiento tradicional y la admiradora de la conservación de la biodiversidad! ¡Con sus vestidos multicolores dan gracias a la naturaleza acompañando con sus coronas y flores! ¡Los músicos, hombres sabios, cofre de conocimiento que supieron conservar! ¡Camisa blanca, identificación por su lucha! ¡La camisa roja representa la sangre derramada! ¡Pantalón negro interpreta a luto por nuestros antepasados! ¡Sombrero con cinta roja! ¡Las curias, son hombres vestidos de tipoi que se vestían en época de las conquistas! ¡La cruz, realizada con flores amarillas, es bendecida con el nuevo retoño de la antigua tierra! ¡La mascarita, ¿cómo está mi amigo? ¡La mascarita escondía conocimientos y creencias espirituales de un pueblo milenario! ¡Señoras y señores, aquí están nuestros defensores de nuestras costumbres y tradiciones! ¡Pin, pin, ñan, den, amí! ¡Nosotros somos! ¡Y así, de esta manera, ya podemos ver a este pueblo originario, nuestro amigo Capi García, nuestro amigo Tatuna! ¡Ya lo vemos al cacique Tarantini! ¡Muy buenas noches, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Eso, Capi! ¡Muchas gracias, Tarantini! ¡El cacique legendario! ¡Paisano, ya zapatea! ¡Ya surupadi! ¡Y ese gritito, Pimpinero, Julio! ¡Tarantini! ¡El gran cacique Tarantini! ¡Eje, ¿cómo está? ¡Muchas gracias, Pimpin y Anderaví! ¡Fuerte los aplausos! ¡No escuché el gritito, Pimpinero! ¡Gritito, Pimpinero, de San Pedro! ¡Raúl! ¡Gracias, gracias, Pimpin y Anderaví por esta presentación! ¡Y los esperamos nuevamente el día sábado! ¡Sopa y Pilla! ¡Después sale con la comparsa con los indios! ¡Exacto! ¡Fuerte los aplausos! ¡El cacique Tarantini invita al entierro del carnaval este domingo! ¡Están todos invitados, eh! ¡Muchas gracias! ¡Cambiamos de rubro! ¡Nos vamos a las comparsas folclóricas! ¡Vamos a recibir a Diablada! ¡Monstruos Sagrados! ¡Monstruos Sagrados! Por su diseño de máscaras, de rituales sagrados, esta comparsa, conocida tradicionalmente en San Pedro, se enorgullece de haber sido invitada en distintos corzos del norte argentino. Hoy después de 5 años de ausencia, vuelven a los corzos sanpedreños para seguir dando brillo y color a nuestra querida Perla del Ramal. Después de 18 años de no estar en los corzos sanpedreños, vuelven los monstruos sagrados, la nueva generación, ahora ubicada en el barrio Soledad, a cargo del señor Juan Eduardo García y Oscar Gómez, diseñador y fundador de la comparsa. ¡Fuerte el aplauso para recibir a la Diablada, ¡Monstruos Sagrados! ¡Qué lindo espectáculo que ya podemos observar! ¡Es la Diablada! ¡Monstruos Sagrados! ¡A los Altitos! ¡Vamos! ¡Al mejor estilo! ¡De las Diabladas de Oruro! ¡Del Estado Plurinacional de Bolivia! ¡A ver, acompañemos con Palma! ¡Vamos! ¡No me diga que se cansó el público! ¡No, no, no, no! ¡No vale quedarse brazos cruzados! ¡Palmas! ¡Esto se baila mejor con las palmitas del público! ¡Esto se baila mejor con la Palma! ¡Esto se baila mejor con las agresas! ¡Monstruos Sagrados! ¡Suéstas en lasいます! ¡Empecemos! ¡Suéstas en las aguas! ¡Vamos! ¡Suéstas en las aguas! ¡Todas! ¡ ricordas! ¡C بدas los que se han conectadas! ¡Fuerte la ¡Muchas gracias a Diablada Monstruos Sagrados por esta presentación! ¡Muchas gracias a Diablada Monstruos Sagrados por esta presentación! ¡Fuerte el aplauso para la Diablada Monstruos Sagrados! ¡Son nuestros! ¡De San Pedro de Jujuy hacia el mundo! ¡Fuerte el aplauso para la Diablada Monstruos Sagrados! ¡Fuerte el aplauso para la Diablada Monstruos Sagrados! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso para la Diablada Monstruos Sagrados! ¡Mi comparsa! ¡Eso, Flor, su comparsa! ¡Aquí está llegando, señoras y señores, para decir presente en esta noche! ¡Fuerte el tío, señor del mineral, es una deidad de la cultura y tradición en Bolivia, que posiblemente proviene de la palabra Dios, considerado como el dueño del inframundo. En las regiones con tradición en la extracción minera, él gobierna los bajos mundos y ofrece a los mineros protección, pero también ruina y destrucción a quienes no le hacen ofrendas. Hoy, durante el Carnaval, Revelación Caporal hace homenaje a esta cultura minera con mezcla de ángeles y demonios que coexisten en una continua lucha entre el bien y el mal para hacerle culto a nuestras tradiciones. ¡Aquí está haciendo su paso por el escenario principal de la Comecor 2024! ¡Para todos ustedes, la Totoban acompañando a Revelación Caporal! ¡Vamos, Florcita! ¡Ahora, mis sobrinos! ¡Sí! ¡Ahora, mis sobrinos! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Qué lindas! Gracias, Revelación Caporal Muchas gracias chicos Decidimos avanzar un poquitito ahora Tenemos que terminar tempranito porque mañana se trabaja ¡Ese caporal! ¡Vamos Fabi, vamos! ¡Dale Eli! ¡Esos morenos! ¡Ay qué bonita esa niña! ¡Vamos Espadrón Alfa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanzando, gracias! ¡Avanzando, gracias! ¡Avanzando, gracias! ¡Muchas gracias chicos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias Revelación Caporal! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias chicos! ¡Gracias! ¡Gracias Revelación Caporal! ¡Gracias Revelación Caporal! ¡Gracias Revelación Caporal! ¡Gracias! ¡Gracias! Recibimos ahora a un disfraz individual artístico, Fantasía China, disfraz individual inspirado en la cultura china, una de las culturas más antiguas del mundo. En esta oportunidad presentando Fantasía China, donde la magia de esta cultura se entrelaza entre múltiples colores que se confunden con el dragón, criatura poderosa en la mitología china. Está asociado con la capacidad de controlar las estaciones, el tiempo y las cosechas, seres que propician la prosperidad. Le damos un fuerte aplauso al disfraz individual artístico, Fantasía China. Fuerte, fuerte los aplausos. Mire este trabajo, realmente magnífico. ¿Se merece otro aplauso? Claro que sí. Sí, fuerte, fuerte los aplausos. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora se viene el espectáculo en la carroza. ¿Qué es eso? Muchachos ahí, un saludito. ¿Dónde están los pomeros? Los que no son pomeros. A ver, como él. Le dice Taranja, reemplazan pasado el pomero. ¡Todo! Esa, San Pablo, buen aplauso para ustedes. Vamos. ¿Cómo dice? De aquí para allá. De aquí para allá. De aquí para allá. De aquí para allá. ¿Dónde está Raulito, mi hermano? Buenas noches, gente. Subir al máster. Le vamos a hacer un homenaje ahí. Al gran barrio. Al gran barrio. Señor, Machéa. Tanto Tommir. Tantón Tommir. ¿Y quién lo vamos a querer? ¿Cómo dice? Para todos ustedes. Suelen a banda que le rompen. ¿Cómo dice? Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Julio Bravo. ¡Muchísimas gracias a la Municipalidad de San Pedro! Doctor Julio César Bravo. Y a toda la cometería que vamos a poder alegrar siempre. Siempre la alegría de este cargo. ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos! 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 ¡Encocer! ¡Niqueles! ¡Niqueles! Antes deebrigentes, no hay amigos para llamar. Ya debes que ha pasado y no, merezco recordarte. Enciendotele a oussons. A través de la tormenta con saber. ¡Aplausos! ¿Cómo decís el servidor? Porque es la luz de tu sonrisa. El calor de tus caricias. Corre con tu flujo. ¡Aplausos! Una señal de destino Bastante más que el paro Que me guíen de nadie Guadalas y el sol A ver cómo dice Miguel, tira malitos Porque si Un beso de vestido Muy bien Cantamos todos juntos Como dice Tresa Fuerte Vamos Tresa Tresa Amada Venga 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 Fuerte Los aplausos Para Tabú Adiós Gracias Pedro Que voz Arrón Papá Gracias Franquito Increíble Tabú Saludo para Lolito Eso Lolito Bueno Que lindo Che Que lindo ritmo Que estamos teniendo Bueno Vamos a ir entonces Ahora presentar A más artista Florencia El carnaval Se trata de la comparsa autóctona Unión Obrera Ya viene llegando Ya se escucha su música Se ven a sus bailarines Con los colores diversos Como lo son Por supuesto En este carnaval 44 años 44 años que regalan alegría Música A nuestro corazón Estos años de diversión Se lo agradecemos A doña Juanita Torres De Mamaní Que marcó nuestras vidas Y nos regaló como tradición Mantener viva nuestra cultura Y costumbres Ya están aquí Que suene Que suene Saltando Saltando Aquí presente Unión Obrera De la tierra De nuestros ancestros Y por supuesto Con todo el ritmo Y el color Vamos Bienvenidas Bienvenidas Nuestras cholitas Bienvenidas Nuestros cholitos Comparsa autóctona Unión Obrera Y las palmitas ¿Dónde están las palmitas? Para nuestro amigo Humbertinho Rojas Bienvenido Querido amigo Doña Cira ¿Cómo está? ¿Qué? Qué lindo que baila Doña Cira Con Humberto Qué alegría Le manda saludos Su nieto Miguel ¿Eh? Miguel Que está viendo Por la transmisión Doña Cira Vamos Humberto Vamos Eh Salvaquita El viento ¿Cómo suena la banda Del Ramal? ¡Epa! No me dejas mi jefe No me dejas mi jefe No me dejas mi relajo No me dejas mi jove No me dejas mi jefe No me dejas mi jefe No me dejas mi jefe Pues se mi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso, Lores! ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí, las palmitas! ¡A ver el público de las Tribunas! ¡A ver el público de las Tribunas! ¡A ver el público de las Tribunas! Palmas, palmas Muchas gracias a mis amigos de la Unión Obrera Gracias a la banda del Ramal también Gracias Comparsa Autóctona, Unión Obrera, muchas gracias Gracias por la almacen también ¡Eso Cholita! El Cholito de Córdoba Capital ¡Eso Nico Morales! Muchas gracias Gracias por esta fiesta Gracias por esta alegría Gracias por este espectáculo Comparsa Autóctona, Unión Obrera Será hasta el sábado si Dios quiere ¡Los esperamos el día sábado! Acá en este circuito Acá voy a estar para que me saquen a bailar El circuito más alegre de los corzos De todo el lono oeste argentino A ver cómo lo despedimos Haciendo palmitas y acompañando con su canto ¡Fuerte, fuerte, fuerte que se escuchen! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, que se escuchen! Gracias, Unión Obrera, gracias también a la banda del Ramal Por toda esta buena energía que nos dejan siempre, ¿no? ¡Qué bárbaro! Recibimos a un nuevo rubro, ahora le damos la bienvenida otra vez al Tinku Al Ballet Virgen de Urcupiña Fuertes los aplausos para recibirlos Virgen de Urcupiña, San Pedro de Jujuy Presente acá en esta noche Fuertes los aplausos, a ver, no escucho los aplausos del público Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos A ver las palmitas ahora para acompañar este ritmo frenético que traen No escucho las palmas del público, ¡vamos! Gracias, Al Ballet Virgen de Urcupiña ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicos! No escucho las palmas del público ¡Ajá! ¡Fuertes los aplausos! ¡Vamos, Ballet Virgen de Urcupiña presente en esta hermosa noche! ¿Cómo estás, Miquita? ¡Fuertes los aplausos! 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 A pesar de la situación, por la pérdida de un amigo y compañero, están acá presentes Digno de destacar esto, amigos Entonces, les sacamos las palmitas para ellos Gracias Valete Virgen Durcupiña Y seguramente ese amigo Ese compañero estará acá presente Y el aplauso De todo el público Fuerte, fuerte los aplausos Muchas gracias Muchas gracias chicos No escuché el aplauso para ellos Fuerte, fuerte los aplausos Valete Virgen Durcupiña Ahí está Bueno, ahora sí Florcita Recibimos a un nuevo rubro Cambiamos de grupo Nos vamos a las comparsas indígenas Para recibir en este momento A la comparsa indígena Los Tobas Este año Con la alegoría El mundo de las aves Que son criaturas fascinantes Que habitan nuestro planeta Desde hace millones de años Y en el mundo existen Unas 10.000 especies diferentes De las cuales Mencionaremos solo algunas Los colibríes El suri El pájaro carpintero El hornero Flamencos Águilas Tucanes El cóndor El cóndor El cóndor también Todo esto Lo vamos a ver representado En sus grandes mascarones Y también en los colores De cada uno de los trajes De la comparsa indígena Los Tobas Fuerte los aplausos Para recibir a los Tobas Vamos que se escuche ¿Usted escuchó los aplausos Florencia? No, no se duerman Vamos A ver los aplausos Para los Tobas ¿Qué? Dos cuadras Con todos los integrantes Y viene Florcita No, claro No, claro Número Filmo Filmo document Filmo 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 displaced Filmo 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 Señoras y señores, comparsa indígena, Los Tobas. ¡Fuertes, fuertes los aplausos para Los Tobas! Con el ritmo de sus cajas, dicen presente también esta noche. Vinieron con toda la artillería, dos cuadras más o menos trajeron, ¿eh? Los integrantes. Flor. Dos cuadras, incluyendo todo el cuerpo de baile y por supuesto a los mascarones chicos y a los grandes mascarones. ¡Eso! Hagan la danza muchachos, buen tiempo. Para que ya no llueva más. ¡Uy, la lluvia! ¡Aplausos, aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Eso, Tobas! Preparen los celulares, preparen las cámaras. ¡Mire, admire y aplauda! ¡Aquí está la danza de los grandes mascarones! ¡Fuerte los aplausos! ¡Aquí está la danza de los grandes mascarones! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Eso, Tobas! ¡Águilas! ¡Loros! ¡Flamencos! ¡Felícanos! ¡Felícanos! ¡Vamos a hacer un llamado! ¡Felícanos! ¡Felícanos! ¡Felícanos, Jerónimo Rosel! ¡Diez años de edad! ¡Se perdió! ¡Tiene una camisa naranja y un pantalón negro! ¡Por favor! ¡Está extraviado! ¡Felícanos! ¡Felícanos, Jerónimo Rosel! ¡Gracias! ¡Mire qué linda danza que están haciendo Florencia! ¡Pájaro Carpintero, el Tucán, el Suri, el Hornero también! ¡Se merecen el aplauso del público! Fuertes los aplausos Magníficos los trabajos A pesar de la situación económica Miren, ahí están Los grandes mascarones De los Tobas Gracias, muchas gracias A los Tobas Ahora sí le vamos a pedir avanzar Porque tenemos los artistas Esperando sobre la calle Alsina Increíble realmente Son ellos Sí, che, qué cantidad de integrantes Que trajeron esta noche Se merece el otro aplauso Fuertes los aplausos Ahora sí le pedimos avanzar Para poder admirar A los otros integrantes Y también a los otros artistas Que vienen en búsqueda Del aplauso de los amigos De la tribuna Aquí en la calle Sarmiento Gracias Tobas Así es Gracias Aprovecho para enviar un saludo, saludos para José Bifacho Gutiérrez, de la Mendieta, que hoy 16 está cumpliendo un año más de vida, de parte de la familia, estamos sentados al frente, dice, ahí está, él es el cumpleañero, felicidades amigos, feliz cumpleaños, pasenla linda amigos, salud, salud, salud por su cumpleaños, bueno muchas felicidades ahí para José Bifacho Gutiérrez, que hoy está de cumpleaños de la Mendieta. Bueno Florcita, es el turno de las tumbadoras. Así es, y ya le damos paso a los mascarones, al gran mascarón que también viene atrás, en el último escuadrón de los indios todas. Así es, le pedimos avanzar un poquito más. Bueno, hoy estamos realmente muy bien, sin baches, con un paso adecuado a la hora, porque recordemos de que hoy viernes es un día laboral, así que bueno tenemos que ir tempranito nomás a descansar y ya en horas nada más, Florencia, a trabajar. Otra vez. Exactamente. Y para que la gente aguarden sus lugares, les informamos que la tarea en Parque Cerrado ha concluido hace 10 minutos. Bien ahí. Eso, las chicas también. Era una perfecta formación, bien estas señoritas. Se merecen el aplauso del público. Y allá viene la jefa. Pórtense bien, si no ella le pone los patitos en fila. ¡Fuerte el aplauso para las guerreras de los Tobas! ¡Fuerte, fuerte los aplausos para ellas también! ¡Gracias a los Tobas! Y será hasta el sábado, si Dios quiere. ¡Muchas gracias! Así vemos también ya Florencia. Los mascarones, sí. Los mascarones. Ahora ya más tranquilos. Y ahora van a ver ustedes los trabajos que han hecho los amigos. Y bueno, por supuesto, destacar que a pesar de la situación económica, hay una fuerte inversión ahí en las plumas, en la confección de los grandes mascarones. Y allá vienen los gigantes. Sí, el águila. Claro. Por eso les decíamos que avancen un poquitito, cosa de admirar también esos mascarones gigantes. Tenemos el águila y el cóndor representados en los grandes mascarones que son cargados por 6 personas cada uno. ¡Exactamente! ¡Cuidado, chicos! ¡No se choquen, por favor! Se van a hacer retar, se van a hacer retar. Ahí les pedimos, por favor. Eso, eso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahí a los amigos que nos visitan también. ¡Adelante los mascarones gigantes! ¡Adelante! Así la gente de acá los puede ver también. Ahí viene otro grupo de cajeros. Avanzando al son de este ritmo. Y también les brindamos un fuerte aplauso para ellos. ¡Adiós! 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 ¡Fuertes los aplausos! ¡Mire qué trabajo! ¡Impresionante! ¡Cuántas personas van Florcita ahí llevando estos mascarones gigantes! Si mal no recuerdo, 6 personas van adentro. ¡Qué bárbaro! Se merecen un fuerte aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. Cuánto sacrificio físico llevando en estas 10 cuadras y un poco más del circuito de los corzos de la ciudad de San Pedro de Jucudí. ¡Otro aplauso! Fuerte los aplausos, se merecen los mascarones gigantes de los Tobas. Ahora sí les pedimos avanzar un poquitito. Bueno, están descansando un poquito, ¿no? Se imagina Florencia el peso. Hay que aguantar ese peso durante 10 cuadras. ¡Exactamente! Mientras tanto, yo lo voy comentando, atención, ¿eh? Tinkus Huaynas Zipas. En el corazón mismo de San Salvador de Jucudí. Un 15 de mayo del año 2022, nació la fraternidad folclórica Tinkus Huaynas Zipas. Y ya los tenemos acá. A ver las maravillas del público, ¡vamos! Chacere las maravillas del público, ¡vamos! 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 No hay que sentir, no dejas de morir, llame a mi corazón, porque somos Guayna Sipa, Guayna Sipa. Aplausos, aplausos para los Tinkus Guayna Sipa. Fuerte, fuerte los aplausos. Gracias a esta fraternidad que nació un 15 de mayo del año 2022. Un sueño acariciado por un grupo de almas audaces que anhelaban desplegar ante la provincia de Jujuy una propuesta única, rindiendo siempre homenaje a la esencia inalterada de la danza del Tinkus proveniente del norte de Potosí, en la hermana república de Bolivia. Su razón de ser se despliega en la difusión y exploración artística de la danza Tinkus a pesar de su juventud, la fraternidad ha dejado una huella vibrante en la escena cultural al participar con entusiasmo en eventos, procesiones, concursos, videoclips musicales y colaboraciones con destacados grupos musicales. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a la fraternidad folclónica Tinkus Guayna Sipa. Fuerte los aplausos para ellos. A preparar las palmitas. Ahora sí, las palmitas del público, ¡vamos! Maestro ¡Vamos! 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 No te voy a defender Son las cosas que tengo Y las cosas que ya me van Las ganas para volar Poderleccionar Y que no se confía A emocionar A las músicas de estrellas Aún no quieres perdón Y a los chistes de mi pieza Y a los chistes de mi pieza Amor Y la hora de estrellar Es hora de pelear Romperemos las montañas Para olvidar nuestras vidas Y que no se confía 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 Muchas gracias, fraternidad o folclórica, Tingu Huayna Zipas, Huaynaz del Quechua, encauzulando la fuerza juvenil, Zipas, rinde homenaje a las jóvenes señoritas, fusionando así elementos que simbolizan la vigorosa energía juvenil y la gracia femenina. ¡Fuerte los aplausos! Gracias, muchas gracias. Ahora le pedimos avanzar, por favor. Gracias. A ver, lo despedimos con un aplauso. ¡Claro! ¡Fuerte los aplausos! Gracias, gracias, Tingu Huayna Zipas, hasta el sábado, si Dios quiere. Ahí van pidiendo palmas, miren, a ver aquella parte de las tribunas, acompañemos con palmitas, a ver aquella tribuna. Se me está durmiendo allá, parece la gente. No, che, no, no hay que ver. Arriba todo el mundo. Cambiamos de rubro, recibimos otra vez una agrupación folclórica, y le damos la bienvenida a Zambos, Virgen del Socavón. Hace 11 años, un grupo de jóvenes amantes de la danza caporal y devotos de la Virgen del Socavón daban los primeros pasos para conformar la gran familia que es hoy Zambos, Virgen del Socavón. Con alegría, destreza y gallardía, pero sobre todo entusiasmo año a año, este grupo, nacido entre risas, ha ido prosperando, vistiendo hoy trajes hechos en La Paz, Bolivia, diseñados por sus fraternos, habiendo vivido muchas competencias a nivel nacional e internacional. Gracias, San Pedro, por recibir y abrazar nuestro arte. La mejor de las recompensas para un artista es el caluroso aplauso de la gente, con fuerza y devoción, somos Zambos, Virgen del Socavón. Y las palmitas del público, quiero escuchar las palmitas. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, chicas. A ver, otro aplauso para ella. Fuerte los aplausos. Se lo merecen. Vienen recorriendo todo el circuito, bailando, saltando. Gracias, muchas gracias, chicas. Y ahí vienen los caporales, ¿eh? Claro que sí. A ver, para los muchachos también, otro aplauso. Para ellos también. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Y a preparar las palmitas, ¿eh? Se viene la presentación Florencia. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí. ¡Bailamos todos! ¡Bailamos todos! ¡Bailamos todos! Y las palmitas, ¿dónde quedaron las palmitas. A ver esa alegría carnavalera. ¡Bailamos todos! ¡Bailamos todos! ¡Bailamos todos! ¡Bailamos todos! Palmas, palmas. Y arriba Pero que bonito A ver las palmitas del público Vamos Como suenan Esos cascabeles Los caporales Vamos Fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Amigos Fuertes los aplausos Como suenan Fuertes los aplausos Amigos 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 Que lindo Felicitaciones Ahora si le pedimos Avanzar un poquitito Pero antes El aplauso del público Se lo merecen Que lindo Que han bailado Chicas y muchachos Este es el reconocimiento De San Pedro de Jujuy Para ustedes Fuertes los aplausos Y ahora si A seguir el circuito Que queda un poquito Queda un poquito Muchas gracias Bueno Florcita Seguimos en esta noche Seguimos Nosotros Despidiendo obviamente A los chicos de Zambos Virgen del Zocabón Y ya preparados Para recibir un nuevo rubro Claro Lindo ritmo Hay que agradecer A todos los participantes Muchas gracias Eso Ahí vamos avanzando Y ya vamos recibiendo A nuestros amigos De Tinku Guainas Agrupación Formada El 7 de julio Del año 2018 Con el objetivo De inculcar Parte de la cultura Andina Como lo es La danza del Tinku Al público En general Conformada Por bailarines De todas las edades Siendo partícipe De distintos eventos De índole cultural Corzos Desde el año 2018 En diferentes localidades Y festividades varias Siendo su lugar de ensayo De las 150 hectáreas En Alto Comedero Y en Pálpalá Vigentes campeones De Corzo de San Pedro De verano E invierno 2023 Cuerpo de Baile Que destaca Y transmite La fuerza En sus pasos Y coreografías En las que a la vez Ponen a prueba La resistencia Y templanza De cada uno Con un carácter Diferente Resaltando Transmitiendo Y respetando El estilo potosino De esta hermosa danza Del hermano país De Bolivia Tincus Guainas Incansables Y fuertes A recibirlo Con un aplauso A ver Que se escuchen Los aplausos Haciendo palmitas Y ahora sí A bailar Se ha dicho Chicas Y además Estamos aquí Demostrando Lo que somos Los guainas Los mejores ¡Guainas! 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 Y las palmitas del público Nos escuchan ¿Dónde está esa alegría carnavalera? Aplausos Ahora sí para los actuales campeones Con pasión, con fuerza y alegría Por las calles de San Pedro Danzaremos Alzando monteras Demostraremos que aquí estamos Y alegramos a todos de corazón Fuerte los aplausos Para Tinkus Guaynas Muchas gracias Tinkus Guaynas Los esperamos nuevamente el día sábado Gracias, muchas gracias Les pedimos avanzar Gracias chicos Gracias amigos de Alto Comedero y Palpalá Como siempre Agradecimientos De parte de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy Y nuestro intendente el doctor Julio Bravo Gracias Le pedimos avanzar un poquito por favor Allá se va el sonido Fuerte los aplausos Gracias 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 chicos Avancemos un poquito por favor Tenemos más artistas que están allá Un poquito amontonados Ya pidiendo pista también Para seguir el circuito de la calle Sarmiento Gracias A ver cómo lo despedimos Con un fuerte aplauso Gracias Tinkus Guaynas Muchas gracias Ahora sí vamos recibiendo a un nuevo grupo Una nueva comparsa En este caso nos vamos al rubro tropical Le damos la bienvenida en el palco principal A los chicos de Jujuy Pasión Mix A los chicos de Jujuy Pasión Mix Ahora sí señoras y señores Se viene el ritmo Le queremos comentar Que ya falta poquito Florencia No falta nada No falta nada Y los recibimos ahora sí Ya tenemos el sonido acá con nosotros Jujuy Pasión Mix A ver chicas Pidiendo palmas A ver los muchachos Pidiendo palmas al público Eso Así así hay que se mire Eso chicas Vamos viendo a las caderitas A ver los muchachos Cómo se baila esto ¡No! 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 Tenemos un problemita ahí con el audio Bueno Suele suceder Pasa en las mejores familias Bueno Aprovechemos para darle otro aplauso A los chicos Se merece Se merece Jujuy Pasión Mix Y ya se preparan Se preparan Y a ustedes también le decimos Preparen las palmas Florencia Vamos a acompañar con palmas La coreografía de los chicos Que tienen preparada para el día de hoy ¡Listo! Todo ok Señoras y señores Para la gente acá en el público Que está ubicado en el circuito Para la gente de los canales De la También la plataforma multivedial de la municipalidad Para ustedes Jujuy Pasión Mix ¡Vamos! Público presente Sean todos Bienvenidos Aquí y ahora Comienza el show Que estaban esperando Con ustedes Y para ustedes Jujuy Pasión Mix Jujuy Pasión Mix ¡Adiós 2024! ¡Está llegando! ¡Jujuy! ¡Pasión! ¡Veis! ¡Para, para, DJ! ¡Para! Si esto ya lo escucharon ¡Para, vamos con el nuevo! ¡Adiós! ¡Para todos ustedes! ¡Jujuy! ¡Pasión! ¡Veis! ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡En todo lo que esté! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Como, como, como! ¡Bala, viva! ¡Bala, viva! ¡Año 2024! ¡Está llegando! ¡Jujuy! ¡Pasión de Mix! ¡El movimiento de la pista no se detiene! ¡Pasión 2020! ¡Casargh! ¡とうos 25! ¿Cu he queries en mis fríos? ¡Aí su vez en la lista! ¡Te hasció! ¡Qué bueno! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Qué lindo que han bailado, Florencia! ¡Hermoso! Muchas gracias, Pasión Mix, por este espectáculo. Ahora sí les pedimos avanzar un poquito, por favor, que tengamos más artistas en la calle Mitre. Por ingresar a Calle Sarmiento. ¡Qué coreografía, Che! ¡Sí, señor! ¡Se merecen otro aplauso! ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias, Jujuy, Pasión Mix! ¡Muchas gracias, eh! ¡Al ritmo de palmitas avanzamos, por favor! ¡Avancemos, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Que tenemos los artistas allá! ¡Esperando también en la calle Mitre! Bueno, qué lindo ritmo, Florencia, ¿no? Ya falta muy poquito, así que aguantemos un cachito más. ¡Qué lindo, Che! Sin baches. Realmente un lindo ritmo, ¿eh? Y bueno, ya, a ver, vamos anticipando de que tenemos corzos hoy, el sábado y el domingo. ¡Ya está llegando! Recibimos a la Fraternidad Caporales San Pedro. Así es, señoras y señores, alegoría de esta agrupación folclórica. En el vibrante escenario del caporal, la danza se convierte en un reflejo de la vitalidad, donde el ave fénix emerge como símbolo eterno. Los bailarines, envueltos en trajes que destilan el ardor del rojo y el dorado, encarnan la pasión que define el mito. La elección de símbolos mitológicos, como el ave fénix en el caporal, agrega capas del significado cultural y artístico, proporcionando una narrativa rica y emotiva a la danza. Cada paso es una metamorfosis continua, una expresión de la energía que emana la cultura. Los movimientos dinámicos y enérgicos simbolizan la fuerza colectiva de una comunidad. Señoras y señores, aquí está la Fraternidad Caporales San Pedro. Y a ver la palmita para recibir a las chicas. Miren cómo vienen bailando a las chicas. A ver las palmitas del público para acompañarlas. ¡Vamos, famas! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Qué hermosas, chicas! Con el ave fénix en sus tracos. Y ahí se aproximan los caporales. ¿Cómo estás, Fran? ¡Mi primo! ¡Eso, chicas! ¡Más de 70 artistas en competencia! ¡Presentamos a nuestros escuadrones! ¡Masculino! ¡Femenino! ¡Machas! ¡Y diablos! ¡A ver el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fraternidad Caporales San Pedro! ¡Muchas! 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 Esas palmitas, vamos. 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 Gracias a la Fraternidad Caporal de San Pedro. Muchas gracias, chicos. Ahora sí le pedimos avancear un poquitito. El tema es de que hoy viernes hay que trabajar, ¿no? Claro. Eso. Falta poquitas horas para entrar a trabajar, así que por eso nos pidió la organización de que avancemos un poquitito. Muchas gracias. Los últimos grupos están sobre Calla del Cine, así que falta muy poquito para terminar la jornada. Eso. Así que aguantemos un poquito. Bueno, pero los despidamos con un fuerte aplauso. Fuerte los aplausos para Caporales San Pedro. Bueno, y acá viene la otra parte, Florencia. Ya no, acá son los caballeros, claro. Ahora van avanzando por separado. Ah, ah. Bueno, les pedimos avanzar, chicos, por favor. A pedido de la organización, avancemos. Sin prisa, pero sin pausa. A ver la palmita para los Caporales. San Pedro. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, gracias, chicos. Es un escandalos, un escandalos, un escandalos, un escandalos, un escandalos. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Caporales San Pedro. A ver los aplausos para despedirlos. Muchas gracias. Eso y boom. Me ven las machas. ¡Te saludé! Fuerte los aplausos para los morenos. Gracias, gracias, gracias. Acá, Caporales San Pedro. Muchas gracias. Y ahora, Florencia. Cambiamos de rubro. ¿Quién se viene? Vamos a pedirle a la siguiente comparsa que, por favor, avance. Así le damos la bienvenida acá en el palco principal a la comparsa artística Silata. En un mundo mágico y encantador, donde los hechizos dan tan en el aire y la magia se despliega en cada rincón, surge una comparsa mágica con el espíritu de Harry Potter. Los bailarines, vestidos con capas relucientes y sombreros puntiagudos, se mueven al ritmo de la música encantada, transportando a todos los espectadores a un universo lleno de magia y encanto. Las escuadras están decoradas con motivos de las casas de Hogwarts, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Striderin. Cada una de ellas muestra la esencia y el espíritu de cada casa. Con colores vibrantes y detalles emblemáticos, los bailarines ingeniosamente se transforman en personajes emblemáticos de la saga. Esta comparsa artística Silata fusiona la alegría y la energía de la samba con la magia y el encanto de Harry Potter, transportando a todos a un viaje lleno de fantasía y emociones. Es un espectáculo único y cautivador que combina la pasión de los desfiles de comparsas con el mundo mágico de Hogwarts, creando una experiencia inolvidable para todos los aficionados de Harry Potter y los amantes de la samba. Recibimos con un fuerte aplauso a Silata, comparsa artística. Y viene pidiendo palmas y ya lo vemos al legendario Pajarito Farfán, saludando a todo el público. Fuertes los aplausos para recibir a Silata, a ver los amigos de Perico allá en la mesa. Se me están durmiendo, ¿no? Vamos, vamos, arriba, arriba, haciendo palmitas. Eso, Pajarito. A recibir a estos artistas del carnaval. Aquí está la comparsa artística justamente. Silata, bienvenidas, chicas. A ver, pidiendo palmas al público. Haciendo palmitas. A ver, la gente, vamos a levantarse. Ya falta poquito, mis queridos amigos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí están las chicas y los chicos de Silata. Les pedimos avanzar, por favor, Silata. Así los podemos recibir aquí en el palco. Eso, avanzar un poquitito más, chicos. Mil disculpas. Hoy, excepcionalmente, por el tema de que hoy viernes es un día laboral. Así que, bueno, por eso nada más. Para que la gente no se vaya, los pueda aplaudir. Eso. Ya el sábado, el viernes, el sábado, el domingo. Bueno, ahí ya va a ser un poquito más distendido el asunto. Pero bueno, hoy viernes ya dentro de cuatro horas tenemos que entrar a trabajar. Así que, bueno, ya Raulinho se pega una champuneada y a seguir trabajando. Hola. Así que, bueno, les pedimos, por favor, entonces, avanzar al ritmo de las palmas. Vamos, chicas. Ya escuchamos, Florencia. A la banda que acompaña, Silata. Cuánta belleza en esta noche, Florencia. Hermosas mujeres. ¡A ver las palmitas del público! ¡Vamos, vamos, acompañemos! ¡Eso, chicas! Les pedimos avanzar un poquito más, por favor. Avancemos, avancemos. Saludamos también a los directores de La Comparsa, por supuesto, a Marcelo Parfán, también a Franco Taola y al director de la banda, a Gonzalo Figueroa. Así es. Hermosa, Dayana, como siempre. Ahí está la estrateguita Mara, también. Ahí está Mara, no la había visto. ¡Mire cómo vienen bailando las chicas! Y los chicos de Silatac. ¡Fuerte los aplausos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Muchas gracias, chicos. Ahora sí les pedimos avanzar un poquitito. Así de esta manera. Disfrutamos de este espectáculo. No me amen. Es el pedido de los organizadores. Ahí viene la banda, ahora sí. ¡Aplausos! 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 Les pedimos, por favor, a la banda avanzar un poquitito más. ¡Qué ritmo que trae la banda de Silatac! ¡A ver, a ver, ahora sí haciendo palmitas para la pasista! ¡Aplausos! 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 Ahora sí, señoras y señores Y vienen pidiendo palma a las chicas A ver los amigos del público Cómo acompañamos Ay, qué linda historia Y las palmas A ver aquella parte de la tribuna Las palmitas ¡Eso! Aplausos para Silatac Muchas gracias a la banda También a su pasista ¡Fuerte, fuerte los aplausos! No escuché los aplausos del público ¡Vamos, fuerte, fuerte! ¡Ahí está! ¡Vamos, Silatac! ¡Vamos! Les pedimos avanzar, chicos Un poquito más Señoras y señores Silatac ¡Vamos, chicos! Avancemos un poquitito más ¡Vamos, chicos! ¡Ahora sí! 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 ¡Eso, Caporales! ¡Eso, Caporales! ¡Aplausos! ¡Lind, hermosa presentación! ¡Eso, Caporales! ¡Eso, Caporales! ¡Fuertes los aplausos! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicos! ¡A ver el aplauso del público! ¡Alma y Corazón han dejado en el corzón como cada noche Florencia! ¡Los despedimos con un fuerte aplauso! ¡Muchas gracias, Alma y Corazón, por este hermoso espectáculo! ¡Le pedimos al siguiente grupo ir avanzando, por favor! ¡Será hasta el día sábado, Alma y Corazón! ¡Así es! ¡Gracias, gracias, chicos! ¡Avanzamos un poquito más! ¡Y ya divisamos Florencia! ¿Quién está llegando? ¡Ella! ¡La pionera! ¡La primera de todos! ¡Estamos hablando de la comparsa artística! ¡Imperio Real! ¡Aprovecho mientras sigan! ¡Hola, buenas! ¡Quería saludar a Leandro Marín! ¡Por su cumpleaños de parte de Tamara! ¡Estamos al frente! ¿Dónde está? ¡Allá está! ¡Eso! ¡Ah, mirá! ¡Bien ahí! ¡Vamos a... ¡Tenemos tres cumpleaños ya para ir Florencia! ¡Sí! ¡Y uno que está en casa! ¡Feliz cumpleaños para Fede Arauz! ¡De parte de su esposa Cintia! ¡De su hijita Francesca! ¡Y de toda la familia! ¡Bueno! ¡Muchas gracias, eh! ¡Bueno, señoras y señores! ¡Ya lo vemos al amigo Lito! ¡Buenas noches! ¿Cómo andamos con Boquita, Lito? ¡Eh! ¡Vos! ¡Así! ¡Ya vamos a mejorar este año! ¡Así también le dan penales al otro equipo! ¡Y nada! ¡Sí! ¡Bueno! ¡No, señoras y señores! ¡Ya lo divisamos al amigo el popular Loco Lito! ¡Es por eso de que ya está llegando la comparsa artística! ¡Madre de todas las comparsas artísticas de la ciudad de San Pedro de Jujuy! ¡Aquí está Imperio Real! Con la alegoría de este año, mariposas y colibríes son seres que a partir de su existencia influyen en nuestra perspectiva. Por un lado, las mariposas como símbolo de transformación constante gracias a su proceso de metamorfosis y por ello son sinónimo de perseverancia y resiliencia, puesto que recorren un largo camino hasta alcanzar su meta. Por otro lado, los colibríes, según la leyenda de los viejos sabios mayas, encarnan un simbolismo con un poderoso significado espiritual, ya que representan la resurrección de las almas, son mensajeros del más allá. Por eso, nuestra alegoría 2024 se despliega en honor a personas muy importantes. Las mariposas en representación a Paula Burgos de Echeverría, abuela del creador de nuestra comparsa, Nino Gutiérrez, y también en memoria de Anita Moya, entrañable vecina, amiga, quien siempre estuvo con una palabra de aliento, con sus aplausos interminables en cada pasada por la calle Alberdi. Es por esto que esta es la alegoría elegida por la gente de Imperia Real. ¡Qué lindo! A ver, miren, las chicas vienen desplegando sus alitas también. Se merecen que acompañemos con palmas. ¡Claro! Le hagamos el aguante hasta que llegue la banda. ¡Vamos, chicas! ¡Pidiendo palmas al público! ¡Palmas! 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 Bueno, Florencia, le comentamos que ya por lo menos acá en el palco número 3 sería. 3, sí. También ya culminaron la actividad, ¿eh? Así que falta poquitito. Ya cierran. ¡Aguanten un cachito! ¡Perfecto! Y ya nos vamos a hacer Noni Noni. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Bienvenidos a todos los integrantes de Imperio Real! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Aplausos para Imperio Real! ¡Eso! ¡Gracias, gracias al público que nos hace el aguante! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Gracias! 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 ¡Y los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias, chicos! ¡Muchas gracias! Y con este ritmo vamos avanzando. Gracias, gracias Imperio Real. Gracias, gracias. Muchas gracias, Imperio Real. Nos esperamos el día sábado nuevamente. Y ahora, Florcina, llega el hombre del juicio final. Ahí está la balanza de la justicia. Disfraz individual. Sí, señor. Y quiere un aplauso. Fuerte los aplausos para el juicio final. Es la balanza. Y tiene un lema. Ajá. Que viva el amor. Muy bien, qué lindo. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Todos los artistas se merecen el reconocimiento. Ahí está. Eso, eso, qué lindo. Y ahora, Florcita. Cambiamos de rubro. Señoras y señores. Vamos a recibir categoría Baile Libre. Aquí está, llegando a los corzos más grandes del norte argentino. Rúmbata. Comenzó en el año 2023 este sueño. Debutando en este 2024, en los corzos capitalinos, presentamos una propuesta verdaderamente tropical. Funcionando estilos de baile, colores y brillo. Apostamos a un show distinto, musical, que a través de una dinámica coreográfica, dan vida a este espectáculo. ¡Está bueno! Ahora sí, las palmitas acompañando a Rúmbata. ¡Vamos! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Eh, Martín! ¡Eh, Martín! Y las palmitas del público, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Algo nuevo! ¡Somos Rúmbata! ¡Fuerte los aplausos! ¡Aplauso! 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 ¡Se lo merecen! ¡Mire qué lindo espectáculo nos trae Rúmbata, Florencia! ¡Hermosa, hermosa presentación! ¡Así es! ¡Se merecen otro aplauso! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Qué lindo! ¡Espectacular la producción general de Gabo Salinas, coreógrafo y bailarín venezolano! ¡Traemos una artística innovadora! ¡Que convertimos en nuestro sello! ¡Señoras y señores! ¡En los cursos más grandes del norte argentino! ¡Recibamos con un fuerte aplauso al espectáculo de Rumba Rúmbata! ¡Fuerte los aplausos! ¡Y que comience el show! Y las palmitas del público, ¿dónde están las palmitas? ¡A ver las chicas y los muchachos cómo mueven el bumbum! ¡A ver las chicas y los muchachos cómo mueven el bumbum! ¡A ver las chicas y los muchachos cómo mueven el bumbum! ¡A ver las chicas y los muchachos cómo mueven el bumbum! ¡A ver las chicas y los muchachos cómo mueven el bumbum! ¡A ver las chicas y los muchachos cómo mueven el bumbum! ¡Eso! ¡A ver las chicas y los muchachos cómo mueven el bumbum! ¡Aplausos para Rumbatá! ¡Muchas gracias! ¡En su primer año de participación! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Rumbatá! ¡Muchas gracias! ¡Yo, Martín, me quería ganar la selva negra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te estaba viendo, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias, Martín! ¡Tenemos un gran artista acá con nosotros! ¡Una de las voces líderes de Hací Menví! ¡Aplausos para Martín! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Gracias, Rumbatá! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Y ahora sí, Florcita! ¡Llega la comparsa artística Ellara! ¡La encargada del cierre de esta noche! ¡Recibimos con un fuerte aplauso a esta comparsa artística de la ciudad de San Pedro de Jujuy! ¡Bienvenidos Ellara! ¡Adelante, chicas! ¡Adelante, chicos! ¡Aquí está Ellara, mis queridos amigos! ¡Con su creador, el alma mater de esta comparsa artística! ¡Con todo el glamour! ¡Ya se aproxima nuestro amigo, el Ale Valladares! ¡Buenas noches, bienvenidos! ¡Adelante, Ellara! ¡Mire cómo van las chicas, Florcita! ¡Qué lindo! ¡A ver, chicas y chicos, pidiendo palmas al público! ¡Vamos las palmitas, vamos las palmitas! ¡Arriba esa alegría! ¡Arriba ese carnaval! ¡También, antes de que siga la banda, quiero aprovechar! ¡Sí! ¡Saludos para el gran amor de mi vida! ¡Ale, de parte de Luis! ¡El otro menos, casamos, dice! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Inviten! ¡Será verdad, che! ¡Inviten! ¡Claro! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Ellara! ¡Ellos ponen el broche de oro a esta noche espectacular, Florencia! ¡La última comparsa de la noche, comparsa artística! ¡Ellara! ¡Le pedimos avanzar a la banda, así podemos tomar el sonido! ¡Y ahí las chicas vienen pidiendo palmas! ¡Vamos, vamos! ¡El público, acompañemos con palmas! ¡Mire qué lindo! ¡Felicitaciones! ¡Qué alegría ver la participación de todos en los corzos de acá de la ciudad de San Pedro de Jujuy! ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Y así se aproxima también la reina! ¡Y ahí ya lo tenemos! ¡Ale Valladares, buenas noches! ¡Bienvenido, Ale! ¡Bienvenido! ¡Hola, Ale! ¡Ya le pide palmas! ¡A ver el público cómo acompaña con palmas! ¡Eso! ¡Fiesta, fiesta! ¡Bienvenido, Álvarez! ¡Bienvenido, Álvarez! ¡Bienvenido, Álvarez! ¡Gracias, fiesta! Y a ver las palmitas de público. Miren, miren para que vuele la pasista. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. ¿Cómo baila esa pasista? Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. 3.40 de la mañana. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Gracias amigos, gracias a todos.